Necesito que vean eso siempre, para que les recuerde orar. Aleluya, aleluya. Yo necesito que usted se quede conmigo unos minutos, porque yo quiero compartirle algo, solamente unos 10 y 15 minutos. No, quizás 10, no voy a durar mucho. Pero necesito decirle algo a alguien. Necesito decirle algo a alguien. Necesito comunicarle algo con alguien, algo que te va... Necesito que escuche esta adoración. Te voy a dar unos minutos para que se conecten más personas, así que si puedes compartir esto, compártelo. Lo que necesito es que se conecten más, porque quiero que todos agarren lo que quiero decir de parte de Dios. Así que tómate tu tiempo para que escuche esta linda adoración. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Aleluya. Yo no sé por lo que estás atravesando. Qué lindo es Dios. Si la juventud, si los jóvenes, si las mujeres, los hombres, supieran que la solución de todos sus problemas está en Dios, está en su presencia. Yo te quiero decir algo, pero quédate conmigo. Adora un poquito conmigo. Vamos, tú sacas tiempo para todo. A veces sacamos tiempo para tantas cosas, para los amigos, para el trabajo, para los estudios. Para gozar, para ir arriba, compartir a un parque, pero en la presencia de Dios. Tómate dos minutos. Tómate quince minutos. Y escucha esta oración. Aleluya. ¿Quién puede decir, yo necesito de su presencia? Momentánea, tu aflicción, no será eterna. Dios te bendiga, Marcos. Brenda, Dios te bendiga. Vivian, Dios te bendiga. Pero escucha esta oración. Escucha esta oración. Que te sorprenderá. Te catapultará. Tu lado. Y testificarás. Aleluya. Yo quiero decirle algo a alguien. Pero primero, escucha esto. Medita en esto. Canta esto. Analiza esto en Dios. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Guau, guau, guau. Que lindo. Que lindo. Que yo no siento lo que estás agradezando. Pero yo no sé nada. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hay alguien que diga, yo creo que Dios me dará un milagro. Gracias. Solamente me voy a tomar cinco minutos, seis minutos. Pero necesito decirte algo. Aleluya. Mi milagro viene ya. Guau, lo creo. Lo creo. Lo abrazo. El milagro es. Gracias, Espíritu Santo. Lo creo. Lo abrazo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Mi milagro viene. Aleluya. Yo creo. Mi milagro viene ya. Gracias, Dios. Yo no sé lo que estás atravesando, pero. Y usted bendiga a Kimberly. Y usted bendiga a Jennifer. Dilo. Se acerca un milagro. Otonier, Dios te bendiga. Y yo no sé por lo que estás atravesando. Gracias, Dios. Escucha esto, escucha esto. ¿Se está escuchando bien? Confírmeme si se está escuchando bien esta oración. Que pueda con una palabra de parte de Dios. Hay allá y no hay ruptura de matrimonio. Que pueda con una palabra de Dios. Confírmeme si se escucha bien la oración. Por favor. Necesito que escuchen esta oración. Necesito que la escuchen. Antes de yo dar esta pequeña palabra. Que no me quiero dormir solamente con ella. Quiero compartírsela a alguien. No quiero dormirme con ella. Quiero compartírsela a alguien. Pero escucha esto. Medite en esto. Ora con esto. Si se escucha bien, medite en esta oración. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a abrir los brazos. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Escúchalo un minuto, un minuto, un minuto. Ya yo siento la presencia de Dios tocando vidas. Tocando personas. Necesito que tú te identifique con esta adoración. Yo comencé a soltar las cosas que Dios me había dado. Y después me encontraba en una esquina. Solo oí llorando. Qué cara gracia, mamá, mamá. Hacía mucho que lo están acusando, lo están golpeando. Pero en mi mente. Nada más. Yo analizando que el culpable. Hay mucha gente que se sienten culpables de lo que han vivido. Pero escucha esto. Y al otro lado. El Espíritu me decía. Todavía aquí yo estoy. El Espíritu te dice. Yo estoy aquí todavía. Yo estoy aquí. ¿Sabes que me dio el Espíritu? Todavía yo estoy aquí. Esperando que te rindas a mí. Un basama, cariño. Dios le está diciendo a alguien. Levántate de tu aflicción. Y recupera lo que has pedido. Cuando el Espíritu a mí me habló. ¿Sabes qué yo hice? Me levanté bajo la unción de Dios. Hay gente que va a tener que levantarse. Y comencé a decirle al menos. Suelta lo que es mío. Basocunda. Alguien que le diga. Escucha esto. Suelta mis pertenencias. Suelta mis sueños. Suelta mi matrimonio. Suelta mi ministerio. Suelta mi familia. Suelta mi salud. Hoy yo vengo contra ti. En el nombre de Jesús. Y yo te digo. Suelta mis pertenencias. Suelta mis sueños. Suelta mi matrimonio. Suelta mi ministerio. Suelta mi familia. Suelta. Díganme si se escucha bien. Porque yo quiero que oremos con esta adoración. Que usted lo viva. Libro se manda. Isca Red. ¿Verdad? ¿Cuánto? El enemigo no lo está cruzando por una caída del pasado. Pero el Espíritu Santo te dice. Levántate. Y yo estoy contigo. Levántate. Porque no eres tú solo que pelea. Un cuerpo corruptible no puede resistir una gloria incorruptible. Por eso hay gente que no va a resistir. Brincada. Gente que va a quedar a aguantarse. Pero no va a poder. Gracias, Viviana. Hay mucho emocionalismo. Porque cuando la gloria de Dios toca un cuerpo corruptible. O brinca. O corre. O da vuelta. O cae. Algo ocurre cuando no ha sido real. Yo siento la presencia de Dios. Yo quiero escuchar. Escucha esto. Todavía yo estoy aquí. Eso te dice Dios, Juan. Esperando que te rindas a mí. Ríndete ante Él. Solo levántate de esa aflicción. Y recupera lo que has perdido. El Espíritu te dice hoy en tu amistad. Aleluya. Levántate bajo la ansiedad. Habrá alguien que se decida a levantarse hoy. Y me voy a decirle al enemigo. Suelta lo que es mío. Suelta mi pertenencia. Suelta mis sueños. Suelta mi matrimonio. Suelta mi ministerio. Suelta mi familia. Suelta mi salud. Hoy yo vengo contra ti. En el nombre de Jesús. Y te digo suelta mi pertenencia. Suelta mi sueño. Aleluya. Suelta mi matrimonio. Suelta mi. Suelta mi familia. Suelta mi familia. Que suelta. El diablo suelta el hogar. De Brenda. Suelta sus vidas. Que ella sea una mujer. Que viva. Bien con su familia. Que lo que el diablo le quitó. Se lo devuelvan. En el nombre de Jesús. En el nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Alguien conoce ese nombre? ¿Alguien conoce ese nombre? Dios te urge. Con una unción de que Dios te urge. Para que se lea. Con una unción especial. Tu hijo vuelve. Tu esposo vuelve. Tu familia vuelve. Va. Vamos. Aleluya. Aleluya. Esto es. Por el nombre de Jesús. Se van las enfermedades. En el nombre de Jesús. Hoy Dios pone. Rillones nuevos. En el nombre de Jesús. Y usted bendiga a otro. En el nombre de Jesús. Mira como dice la segunda parte. La segunda parte la voy a grabar ahora. Dice así. Aleluya. Aleluya. El mismo que mismo conoce. Ay yo te digo suelta. Siento la unción de guerra. Esta bendición es fría. Estas son y no hay tendencia. Si lo sueltas lo te río. Yo te lo arrebato. Pero yo salgo de un amigo. Con la victoria en mis manos. Yo te digo suelta. Siento la unción de guerra. Esta bendición es fría. Estas son y no hay tendencia. Si lo sueltas lo te río. Yo te lo arrebato. Pero salgo de un amigo. Con mi victoria en mis manos. Aleluya. Y yo te digo suelta. Yo te digo suelta. Yo te digo suelta. Parece locura. Pero es el vino del Espíritu Santo. Parece locura. Pero es el vino del Espíritu Santo. En el aposento decía. Melvin. En el aposento decía. Están llenos de muertos. Están llenos de muertos. Eso está loco. Parece locura. Pero es poder de Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Hasta que Dios no termine de sanarte. De libertarte. Arriba las manos. Los que necesitan un milagro. Wow. Yo estoy viendo. Oye. Literalmente. Yo estoy viendo. Sanidades ocurriendo aquí. Sana en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Todavía. 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 Yo estoy aquí. Eso te dice el Espíritu Santo. Esperando que te rindas a mí. Que te levantes. Levántate de tu aflicción. Israel. Recupera. Lo que has perdido en el nombre. De tu sí. Te dice hoy. Levántate. Tu bajoración. Te digo. Y empieza a decirle al enemigo. Gloria a Jesús. Suelta. Gracias. 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 Alguien puede darle gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Yo quiero decirle, quiero leerle un versículo de la Biblia y compartir algo breve con ustedes. Será breve. Dios te bendiga, Richie. Pero antes de iniciar, yo quiero que ese Juan que estaba ahí conectado, si Juan puede enviarme una solicitud de llamada para que oremos por él, porque mándanosle a Juan, por favor. Te digo por qué, Juan, porque no quiero hacer nada a menos que tú te haya ido. Claro, así no podremos orar por ti nunca. Pero si tú te mantienes ahí, yo quiero que tú me mandes una solicitud de llamada, Juan, para que oremos por ti. Porque Juan fue muy tocado, no lo conozco, pero él dijo ahí, quiero rendirme, pero yo le digo a todo el que esté pasando aflicción, no te rinda. No te rinda, no te rinda, no te rinda. Así que oremos por Juan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo creo que hay gente que va a tener que ponerse de pie y recuperar, recuperar lo que ha perdido, recuperar lo que el enemigo le ha robado. Y yo oro por la vida de Juan para que Dios lo levante, para que él no se rinda. ¿Escuchaste, baró? No te rinda, que si tú todavía estás con vida es porque Dios tiene planes contigo. Amén. Y yo quiero compartir algo con usted y atrévase, atrévase. Yo me tomo el atrevimiento de decírselo y no quiero que se me ofenda. Yo respeto a todo el que esté ahí. Nunca le faltaría el respeto, pero yo le digo con toda sinceridad y amor. Atrévase a durar en que seas seis minutos aquí conectado. Atrévase a escuchar una palabra de parte de Dios. Atrévase. A veces tomamos tanto tiempo detrayéndonos y tantas cosas, pero ¿quién sabe lo que Dios te va a decir? ¿Qué sabe el ánimo que Dios te va a dar? ¿Quién sabe si Dios te va a levantar? O sea, tú no sabes qué puede pasar en esta llamada, en este live. Se ve sencillo, pero imagínate. Si un video de agresividad, cuando alguien lo ve, se hace sentir como agresivo. Si un video de tristeza, cuando alguien lo ve, le da también como depresión. ¿No le ha pasado que a veces usted está viendo una película y usted está bien y de repente usted empieza a llorar? Y usted dice, wow, pero ¿qué pasó? ¿Está llorando? No, la película o la novela, las mujeres que le gustan ver, no sé, esas películas, esas novelas que le hacen llorar. ¿Por qué? Porque tú te conectas, eso influye en el mundo espiritual, eso te manda, te provoca, te toca el alma. Y tú empiezas a llorar o si ve algo de agresividad empieza a molestarte y así sucesivamente. Imagínate, si esas cosas que no vienen de Dios causan un efecto en tu vida. Ahora puedes imaginarte algo que venga de parte de Dios, el efecto que puede causar en tu vida. Puede levantarte, puede darte ánimo, puede sanar tu enfermedad, puede libertar. O sea, no sé si tú me estás entendiendo. O sea, tú tienes que creer que lo que Dios tiene en la Biblia, la palabra de Dios es más poderosa. Y si una película te puede hacer llorar algo tan sencillo, algo creado por un hombre, ¿qué puede hacer la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu de Dios? Dice el libro de Romanos, te aseguro que esto va a ser bien breve. Dice el libro de Romanos, si quiero orar por alguien, por dos o tres, que se tomen el atrevimiento, que tengan hambre. No quiero orar por gente que no cree que se puede sanar, que no cree que puede ser libre. No quiero orar por gente que no cree que Dios lo puede tocar por medio de un video. No quiero orar por gente que tenga fe, que si yo oro, que si Dios le habla, ellos se sanan. Quiero orar por gente que cree que donde ellos han caído, Dios lo puede levantar. Quiero orar por gente que crea. Dice Marcos, Miguel, pastor, ¿puedo poner mi solicitud de oración o tengo dos solicitudes de oración? Ponla, ponla, Marcos. Pero la voy a responder cuando termine de dar esta palabra. Entonces imagínate, quiero orar por gente que crea. La palabra dice que lo que creen, estas señales lo seguirán. O sea, si tú no crees, si no tienes fe, vamos a orar para que primero Dios te aumente la fe o para que tú creas más en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios sin fe. Se hará difícil un milagro. Me acuerdo de la mujer del flujo de sangre que cuando tocó el manto de Jesús, Jesús miró para atrás. Le dije, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, ¿cómo que alguien te ha tocado, maestro? Tú estás rodeado de personas y tú estás preguntando que qué te ha tocado. Tú te has pasado, maestro. Si fuera dominicano, le dice. Pero él dijo, no, no, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y cuando él mira, la mujer del flujo de sangre tiene el manto tocándole. Y él la miró y le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Y cuando tú escuchas esto, tú dices, ¿qué? ¿Tu fe te has tocado? Tu fe. O sea, ni siquiera fue Jesús que la sanó. Ni siquiera fue la fe de Jesús, ni siquiera fue el Espíritu Santo, ni fue Dios. Fue la fe de la mujer que la sanó. No sé si tú me estás entendiendo. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. O sea, yo no sé qué va a provocar tu fe. Dependiendo cómo sea tu fe, así dependerá del milagro que vas a recibir. Si tú tienes fe de que Dios puede hablarte hoy, él te va a hablar. Si tú tienes fe de que Dios puede levantarte hoy, él te va a levantar. Si tú tienes fe de que Dios puede restaurar tu matrimonio, él lo va a hacer. Pero Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Tienes que tener en cuenta que tienes que cultivar la fe como si fuera un árbol. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el que tiene fe para ese todo se le será posible. Entonces él va a tratar de golpearte el corazón, de dañarte, de que tú no creas en los cristianos, de que tú no creas en el Evangelio, de que tú no creas en Dios. Él va a hacer que mismo gente de Dios, misma gente de la iglesia, mismos evangelistas, mismos pastores te hablen mentiras, te hablen mal, te engañen. ¿Sabe por qué? Porque el diablo dice, si yo hago que un descarriado, que un hijo del diablo, que un brujo le haga algo malo, ok, él va a seguir creyendo en Dios. Pero si yo provoco que un pastor le haga daño, que un ministro le haga daño, que un hijo de Dios le haga daño, entonces él no va a creer en ello y tampoco va a creer en el Dios de ello. Tú tienes que entender que uno te haya dañado no significa que todos sean iguales. Ese es el problema, ese es el objetivo del diablo, golpearte la fe para que tú no creas, porque el que no cree no podrá recibir, el que no cree, las señales no nos siguen, el que no cree no podrá agradar a Dios. Tienes que entender que tienes que guardar tu corazón, atesorarlo, diciendo, caminando en el mundo, diciendo, aunque me golpeen, aunque me traiciones, aunque me engañen, aunque vean cosas que no están adecuadas, yo voy a seguir creyendo, cuido mi corazón. Por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida, la valencia a Dios. Dice, dice alguien aquí, wow, el life, pregúntale sobre sus experiencias sobrenaturales. Dice, ¿cuán ha sido tu peor prueba? Dios bendiga, pastor. Ah, ¿qué hora, hermano? Ok, ok, son muchas preguntas, pero, pero las respondemos luego. Dice la Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escucha esto, Jairo, esto está poderoso. Lo voy a leer de nuevo. Romanos 8, 14, dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios, una vez alguien que no es cristiano, sabe que siempre aparecen personas que quieren confrontarte. Tú sabes que siempre aparecen personas que te hacen preguntas, pero te hacen preguntas no porque tienen interés de aprender, sino porque tienen interés de hacerte quedar en vergüenza. No sé si a ti le ha pasado personas que delante de la gente te hacen una pregunta, o te preguntan de tu pasado, te preguntan de la caída que tuviste, te preguntan del tropiezo que tuviste, para avergonzarte delante de la gente. Eso hacían los fariseos con Jesús, le hacían preguntas. ¿Hay que pagar los impuestos, sí o no, Jesús? Ellos no tenían interés de saberlo. Ellos lo sabían. Ellos lo que querían era hacer quedar a Jesús en ridículo, avergonzar a Jesús. Si hay personas al lado tuyo que te hacen preguntas, que te hablan mucho, tú crees que está bien, pero no, te están queriendo dejar en vergüenza, quieren dañar tu testimonio, quieren meterte al pie para que te cargue, quieren tropezarte. Y a mí me pasó eso, una vez estaba hablando con alguien, Marcos, Dios te bendiga. Dice Marcos, ¿puedes orar por mi hermano, por mi hermano Daniel? Tiene tos, vamos a orar por él al final de la transmisión. Te prometo, Marcos, que no vamos a durar mucho. Esto solamente es levantando una plataforma para lo que vamos a hacer mañana, que vamos a estar haciendo un live a las nueve de la noche, hora centro, con Ismael Harrigan, un buen amigo mío, y yo creo que Dios va a hacer cosas lindas. Pero quiero compartir esto. Y le decía que yo estaba al lado de esa persona y me hizo una pregunta. Y me dijo, pero con el motivo no de aprender, sino de hacerme quedar en vergüenza. Y me dijo, varón, ¿tú crees que entonces no todos somos hijos de Dios? Me hizo esa pregunta y me dijo, ¿no todos somos hijos de Dios? Una pregunta un poquito incómoda que te da miedo hasta responder adelante de la gente, porque la gente siempre va a sacar su conclusión y te va a decir, no, esto, aquello, lo otro. Y me hizo esa pregunta, dime, varón, ¿tú crees que todos somos hijos de Dios? Entonces yo me acordé de eso y por eso se lo leí. Yo le dije, no, no todos somos hijos de Dios, suena feo, suena duro, wow, ¿qué? ¿en serio? Suena cruel, suena difícil de creer. Cuando tú le dices a la gente, no, lamentablemente no todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo tú me vas a decir eso? Me dice, no, varón, es una energía. No, varón, eso es algo extraño, ¿cómo no? Si todos somos de él, él no creó. Y yo le dije, exactamente, él no creó. O sea, que él es nuestro creador. Dios te bendiga, Ardos. Dice Jairo, solo el Espíritu Santo en la intimidad nos da sabiduría de poder sobrepasar cualquier circunstancia. El enemigo quiere vernos en vergüenza. Eso es verdad, mi hermano, Dios te bendiga. Pero nosotros, los hijos de Dios, Dios no nos dejará en vergüenza. Y yo le dije, no, lamentablemente no todos somos hijos de Dios. Él es nuestro creador, por eso nosotros somos creación de él. Por eso Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo? O sea, Romanos 8.14 te está poniendo una condición para tu ser hijo. ¿Cómo? Sí. Romanos te está hablando como queriéndote decir, mira, hay un requisito, hay una condición para tu ser hijo. Y mientras tú no cumples ese requisito, tú vas a mantenerte siendo creación y no hijo. Alabado sea Dios. Y por eso es que Dios ama tanto a las personas. Por eso es que Dios ama tanto a la humanidad. Porque él creó la vaca y le dijo, tú eres creación. Él creó el cielo y dijo, tú eres creación. Él creó los mares y dijo, tú eres creación. Creó los árboles y dijo, tú eres creación. Sin embargo, él te creó a ti y te dijo, no. Tú no eres creación. Yo te creé, pero yo quiero que tú seas algo más allá. Tú serás hijo. Tú serás hija. Y yo seré tu padre. Dios es el dueño de los naturaleza. Dios es el dueño de los árboles. Dios es el dueño de todo. Él es el dueño tuyo, pero él tiene algo más íntimo. Él es tu padre y tú eres su hijo. Y a lo único que le dio potestad de ser llamado hijo fuimos a nosotros. Pero Romanos 8.14 nos revela, nos trata de decir que hay un requisito para entrar bajo esa cobertura, bajo esa paternidad. Porque cuando tú solamente eres creación, no hay esa preocupación, no hay ese compromiso con tu creador. Lo creé, ok, lo creé. Es como los padres. No todo el que tiene un hijo es digno de ser llamado padre. No todo el que crea un hijo no significa que sea un padre. O no significa que ese sea el padre de ese hijo, aunque lo hayan engendrado. ¿No te has dado cuenta que hay padres que solamente tienen unos hijos y se largan y se van, se desaparecen? No, tú no eres un padre. Tú eres el creador de ese bebé. Pero el padre es el que lo cría, el padre es el que le da amor, el padre es el que le da afecto, el padre es el que lo acaricia, el padre es el que lo besa, el padre es el que lo lleva al médico, el padre es el que lo lleva a vacunar porque tiene miedo que le dé una enfermedad, el padre es el que se preocupa por ese niño. Un día hubo un niño que nació y su padre se fue, se alejó su padre, se perdió, pasaron los años, los años, el niño tenía como 10 años de edad, pero el niño creció con un hombre, el cual su madre se casó con él. Y ese niño, y ese padre representó como, ese hombre, el esposo de su madre representó a su padre, era su padrastro, y lo crió y creció con él. Y el padre que había abandonado el niño volvió, pasando los años, y cuando volvió, le dijo, yo soy tu papá, y él estaba confundido, pero sentía algo. Y después miró a su padrastro que lo crió, no su padre verdadero, pero quien lo crió, y el que lo crió le dijo, no, tu padre soy yo. Y el niño estaba confundido, solo 10 años, y miró a la derecha y miró al padre de verdad, y el padre de verdad volvió y le dijo, yo soy tu padre, tengo la sangre aquí tuya. Y luego miró a la izquierda, el niño confundido, no hallaba qué hacer, y el quien lo crió le dijo, yo soy tu papá, tu verdadero papá. Porque yo he estado contigo desde que, desde que te abandonaron, yo he estado contigo desde siempre, el niño estaba confundido, no sabía qué decir. Y el niño miró al padre verdadero y lo señaló con el dedo y le dijo, tú. Y el padre se puso feliz, oh, wow, reconoció que yo soy tu papá, sí, yo, ven, ven, ven. Y él dijo, no, tú eres mi creador, tú fuiste quien me diste la vida, tú me creaste, tú eres mi creador. Pero él miró a quien lo crió luego, él miró a quien se quedó con él, él miró a quien lo llevaba al médico, a quien se preocupaba por él, y lo miró. No era su padre biológico, pero fue quien lo educó, y luego lo señaló y le dijo, y tú eres mi padre. Volvió a la derecha y le dijo al que lo engendró, le dijo, tú me creaste, es verdad, pero tú eres mi padre. En poca palabra, así es el mundo, Dios es el creador, y los árboles, la naturaleza son creaciones de Dios. Pero aquí Dios te dijo, yo quiero que tú seas algo más íntimo, yo quiero que tú seas mi hijo, yo quiero que tú seas mi padre, yo te necesito, que tú entres en mi paternidad, yo quiero estar contigo. Aleluya. Entonces, es ahí donde uno entiende, y uno dice, entonces, ¿qué yo necesito? Uno dice, ¿qué yo necesito para ser hijo? ¿Qué yo necesito para ser un hijo de Dios? Estoy dentro de la iglesia, pero me siento, no me siento hijo, me siento creación. Y cuando tú solamente eres creación, te hace falta ese amor de un padre. Cuando tú solamente eres creación, tienes problemas y llama a tu padre, pero no tienes acceso a que el padre te ayude, a que el padre te bendiga, porque tú sientes que no está. Simplemente porque eres creación y Dios quiere que tú entres, formar parte de ser hijo. Hay gente dentro de la iglesia que no son hijos, que son creación, porque no han accionado hacia este principio que te voy a contar. Mira, una vez, esto fue real. Esto que te voy a contar le pasó a un hermano de mi madre. Un hermano de mi madre no era cristiano, y como no era cristiano, normal lo que hace una gente en el mundo. Tuvo una relación con una mujer que no siquiera era nada, solamente pasó y se conocieron, y la mujer quedó embarazada. Entonces la mujer se fue, se alejó, durmió con él, y cuando él amaneció, quiso, con el brazo cerrado, golpeaba la cama, mujer donde se había ido. Y él dijo, bueno, ¿qué pasó? Pasaron dos meses, dos, tres meses, y la mujer se llegó a contactar con él. Y le dijo, mira, yo estoy embarazada de ti, tú me dejaste embarazada. Y él es un hombre que ama a los hijos, es un hombre que le gustan los niños, es un hombre que le interesan mucho. Y él le dijo, pero ven, vamos a conocernos, ven, ven para mi casa, ven, vamos a casarnos, ven, yo no puedo. Si tú vas a tener un hijo mío, tú y yo tenemos que estar juntos, no te vayas. Y ella le dijo, no, solamente te escribo para que sepas que vas a tener un hijo, pero no me vas a volver a ver. Y se desconectó. La mujer se desapareció. Yo necesito que usted me preste atención a esto que voy a decir. La mujer se desapareció, no volvió. Pasaron los años. Pasó un año, dos años, tres años, cinco, seis, siete, ocho. Pasaron ocho años. Y el padre nunca había visto a su hijo en la vida. Se cansó de intentarlo, trató de contactar a la mujer, nunca la vio. Eso fue real, eso le pasó a un hermano de mi madre. Un día, el hermano de mi madre tenía una moto, él andaba en una moto. Y un día fue a una gas, a una gasolinera, a echar gas, a echar combustible a su moto. Y cuando se paró, fue a otro lugar porque estaba trabajando y salió de la ciudad, salió a otra ciudad. Y cuando se pasó, cuando se paró a echar gas, estaba ahí echando gas y estaba parado. Y de repente él ve un niño que camina. Él ve un niño que anda caminando. En esa ciudad donde él estaba visitando por causa de que el trabajo estaba ahí. Y él se queda mirando al niño. Y él lo mira y dice, pero ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y él sale corriendo y agarra el niño por los hombros. Y le dice, tú eres mi hijo. Y el niño se asusta. Pero, ¿cómo él sabe que es su hijo? Nunca lo ha visto en la vida. Sin embargo, él no necesitaba nunca haberlo visto. Él lo miró y le dijo, ¿cuántos años tienes? Habían pasado ocho años. Y él le dijo, tengo ocho años. Y él le dijo, ¿y quién es tu padre? Y él le dijo, yo no sé. Y él le dijo, tu padre soy yo. Y tú eres mi hijo. Y el niño se asustó. Él me imprimito. Y el niño se asustó y le dijo, tú eres mi hijo. Él tomó el niño, sin preguntarle a nadie. Lo montó en su moto y se lo llevó. Ahora mi pregunta era, ya el niño creció con él. Han pasado muchos años y son hijo y padre y los mejores amigos. La madre intentó contactarse. ¿Por qué te lo llevaste? Pero al final él ganó la justicia y se quedó con él. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ese hombre supo que ese era su hijo? Si nunca en la vida lo había visto. Nunca había hablado con él. Él nunca había visto su hijo. Y ya el niño tenía siete o ocho años. Y lo vio y lo reconoció. ¿Cómo supo que era su hijo? ¿Sabes por qué? Porque ese niño, aunque él no lo conocía físicamente. El niño tenía dentro de él algo que su padre tenía dentro. El niño tenía dentro la sangre, el ADN de su padre. El padre no necesitaba ver una foto. El padre no necesitaba verlo conocido. El padre sintió que era su hijo. ¿Sabe por qué? Porque tenía su mismo ADN. Hay un refrán en mi país que dice, la sangre jala. Él sintió en el corazón. Él lo sintió en su sangre. Él dijo, este niño tiene mi sangre. Porque cuando tú tienes la sangre de alguien, tú lo miras. Y tú no conoces a tu madre, pero tú dices, yo creo que tú eres mi madre. Pero nadie te ha dicho, tú nunca la has visto. Pero tiene su sangre, tiene su ADN. Y cuando a mí me dice Romano que los que son dirigidos por mi Espíritu Santo. ¿Cómo tú conoces un hijo? A ver, yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú conoces un hijo, Ronnie? Sintro, ¿cómo tú conoces un hijo? Que una mujer se te acerque. Vamos a estar, es un ejemplo. Y te dice, mira, este hijo es tuyo. Pero, ¿cómo tú sabes si en verdad es tu hijo? Si en verdad lo es o no lo es. ¿Qué tú tienes que hacer para saberlo? Tú le haces una prueba de ADN. ¿Cómo tú identificas que es tu hijo? Tú le haces una prueba de ADN. ¿Y qué es una prueba de ADN? Es tú mirar lo que hay dentro de él. Y cuando tú mires lo que hay dentro del niño. O sea, su sangre. La sangre está dentro de él. Cuando tú mires lo que está dentro de él. Entonces tú te vas a dar cuenta. Si la sangre es tu misma sangre. Dios también hace lo mismo. ¿Sabe cómo Dios reconoce cuáles son sus hijos? Cuando él mira dentro de ti. Dentro de nosotros. Y dice, yo voy a revisar si este hombre, si este joven tiene mi ADN. ¿Cuál es el ADN de Dios? Es un ejemplo. No me malinterprete. Pero es como que el ADN de Dios es su Espíritu Santo. Cuando Dios dice, déjame ver si tú verdaderamente eres mi hijo. Y él mira dentro de ti. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son mi hijo. O sea, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, entonces tú eres hijo. Si tú no eres guiado, no eres su hijo, eres su creación. Ahora, para tú poder ser guiado por alguien, tú tienes que tener ese alguien dentro. O sea, Dios te dice, si tú tienes mi Espíritu Santo dentro, entonces tú eres mi hijo. Es como cuando un padre le dice a un niño, yo voy a ver si tú tienes mi sangre dentro. Si la tienes, entonces ahora veo que eres mi hijo. Vamos a hacerte una prueba de ADN. Así Dios escudriña tu corazón y te dice, yo voy a ver si tú todavía tienes mi Espíritu Santo dentro. Porque todos los que son guiados por mi Espíritu, estos son mis hijos. Ahora yo te vengo a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios está tratando de guiarte? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios te está tratando de dirigir? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios te despierta por la madrugada? Juante, todos los que están ahí conectados, Ronnie, Vivian. El Espíritu Santo está tratando de dirigirte, está tratando de hablarte. Porque cuando tú le hagas caso, cuando tú dejes que Él te gobierne, cuando tú dejes que Él entre en tu vida, cuando tú dejes que Él sea quien se apodere de ti, entonces Él es que te va a ayudar a ser parte. Y tú vas a pasar de ser creación a ser hijo. Y ¿sabes lo que pasa cuando eres hijo? Que el padre se preocupa por ti. ¿Sabes lo que pasa cuando eres hijo? Que el padre, no importa lo mal que se porte un hijo. No importa lo lejos que se haya ido un hijo. No importa lo descarriado que esté un hijo. No importa los errores que haya cometido un hijo. No importa que, como Pedro, los que te vas a hundir en las aguas, que las tormentas te van a matar, Dios va a ir donde a ti y te va a decir, ¡No te voy a dejar morir porque eres mi hijo! Alabado sea Dios. ¡Santo eres Dios! Una vez había un... ¿Tú no le ha pasado? Si hay un hijo que se porta mal, si hay un hijo que es desobediente, si hay un hijo que hace que roba, que es ladrón, que hace muchas cosas, tú le preguntas al padre, ¿Cómo es ese hijo? Mi hijo es bueno. Mi hijo es lo mejor. ¿Por qué? Porque un padre, no importa lo malo, lo extraño, las malas decisiones, un padre nunca va a dejar de amar a un hijo. Juan, y por eso Dios todavía te está hablando. Juan, y por eso Dios todavía te está persiguiendo. Juan, tú tienes que entender que Dios te mira, y aunque tú mismo no te reconozcas, y aunque tú dices, yo no sirvo, y aunque tú dices, no valgo nada, aunque tú dices, yo me he alejado de Dios, aunque tú dices, me quiero morir, quiero tirar la toalla, Dios te dice, es que tú eres mi hijo y yo te voy a perseguir. Es que cuando yo te veo, aunque tú creas que yo no te conozca, yo no necesito ver, yo no necesito ver una foto, no necesito acordarme de ti, tú tienes algo dentro de ti que me pertenece, y es mi espíritu manso, aquí, manamanda. Y mientras tú tengas mi espíritu santo dentro, tú tienes que entender que tú eres mi hijo, y un hijo nunca lo voy a dejar. Un hijo no importa lo mal que se porte, lo voy a corregir para que se arregle, lo voy a permitir que pase por momentos difíciles, pero lo estoy mordiando. A ustedes no le dieron pela, no lo golpearon a sus padres cuando se portaban mal, pero aunque a sus padres lo golpeaban, ellos le seguían dando la comida, ellos le seguían dando desayuno, ellos lo seguían mandando a la escuela, pero el padre te golpeaba, pero era porque te amaba, y Dios al hijo que ama corrige. Tienes que entender que él es tu padre, que tú eres su hijo, y que el ADN es el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue que cuando David cometió un error, cuando David pecó, él se postró y dijo, Padre, por favor, no aparte de mí tu Espíritu Santo, porque David entendía que cometió un error, pero él se preocupó de mantener el Espíritu Santo dentro, porque él dijo, si mantengo el Espíritu Santo de Dios dentro de mí, significa que voy a seguir siendo hijo, y no importa lo malo que haya hecho, si soy hijo, él me va a perdonar. ¡Santo, santo, 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 santo! Y muchos de ustedes, lo que necesitan, es volver a traer el Espíritu Santo de Dios. Muchos de ustedes lo que necesitan, es volver a orar, es volver a decirle, aquí estoy Espíritu Santo. Tú sabes por qué a veces tú oras, tú oras, tú buscas, tú buscas y no ves solución, y no ves que nada sucede, porque cuando un niño tiene problema, casi nadie quiere ayudarlo. A veces tú ves los niños hungry en la calle, y los niños dicen, alguien que me dé comida, nadie le da comida, alguien que me lleve a su casa, y me deje vivir con él, pero la gente tiene compromiso, la gente tiene una esposa, tiene otro hijo, la gente no quiere agarrar un niño ahí en la calle, sin saber de quién es, sin saber qué problema tiene, sin saber si le va a hacer un desorden en la casa, y nadie lo ayuda. Pero un padre, siempre lo va a ayudar, un padre, siempre lo va a tomar, un padre no tiene condición, un padre siempre lo busca, un padre siempre lo alimenta, y a veces tú dices, pero por qué Dios no viene, lo que pasa es, que quizás ha contristado el Espíritu Santo de Dios, sin embargo, hoy Dios te está diciendo, vuelve a entrar mi sangre dentro de ti, estoy parafraseando, no sé si usted me entiende, vuelve a entrar lo que es mío dentro de ti, vuelve a entrar el Espíritu Santo de Dios, a través del Espíritu Santo te está diciendo, acuérdate que el truco soy yo, acuérdate que la clave soy yo, acuérdate que la llave para abrir multitud de bendiciones, acuérdate que la clave para abrir multitud de herencias, tú sabes una cosa, tú dices, ¿por qué no recibo la herencia? porque en la Biblia tiene mucha herencia, yo no recibo la herencia, ¿sabes por qué? porque la herencia le corresponde a los hijos, y para tú ser hijo, dice Romano, tiene que ser dirigido por el Espíritu, y tú diciendo, Padre bendíceme, Padre sana mi matrimonio, Padre ayúdame, Padre me estoy muriendo, Padre me estoy descarriando, y el Espíritu Santo diciéndote, acuérdate que la clave soy yo, haz que yo entre en ti, dame permiso, ven enamórame, ven, deja que yo entre en ti, cuando yo entre en ti, tú vas a tener lo que es de Dios dentro de ti, y cada vez que un padre ve a un niño que tiene su sangre, el padre se va a preocupar, lo va a levantar, lo va a limpiar, lo va a libertar, lo va a ayudar, mantente siendo hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, ¿sabes qué pasa? el ADN, vamos a hablar un poco del ADN, ¿te imaginas que hubiera, esto no existe, pero vamos, necesito aplicar algo, ¿te imaginas que hubiera una forma, de agarrar un niño, y con una inyección, así como le sacan sangre a las personas, imagínate que con una inyección, le puedan sacar el ADN a alguien, imagínate que tú seas, hijo de tu padre, y que alguien con una inyección, así como se saca la sangre, diga bueno, le voy a sacar la sangre del padre, y cuando te hacen análisis, ya tú no sales, que eres hijo de él, porque ya perdiste el ADN, te lo sacaron, eso no existe, pero estoy haciendo un ejemplo, ¿te imaginas si eso existiera? ¿te imaginas que tu padre, sea un hombre multimillonario, rico, tiene de todo, y tú eres pobrecito, y tu padre, necesita darle la herencia a alguien, te imaginas, que alguien quiera tomar esa herencia, o alguien te tenga tanto odio, o alguien se moleste tanto, o alguien te, te quiera ver mal, o alguien te odie tanto, alguien te odie tanto, que dice, le voy a sacar la sangre del papá, le voy a sacar el ADN, y lo voy a perseguir, a inyectarle, y sacarle el ADN, porque así, cuando le vayan a dar las riquezas, antes de darle la herencia, le van a hacer un análisis, y si yo le logro sacar el ADN, se van a dar cuenta, que él no es hijo de ese hombre, y nunca va a recibir nada, y a alguien le hicieron eso, un ejemplo, le sacan el ADN, y dijeron, sí, ese es mi padre, denme la herencia a mí, que él quiere darle a un hijo, y cuando van, y le hacen el examen, no, pero usted no, usted no es hijo de él, no tiene su ADN, y él dice, ¿qué pasó? y después se acordó, wow, me acuerdo que una vez, alguien me inyectó, y me sacó sangre, fue el ADN, ¿te imaginas? imagínate que eso existiera, no existe, porque si Romano dice, que lo que son guiados por mi espíritu, son mis hijos, quiere decir, que mientras tú tienes, el espíritu santo de Dios dentro, él te considera hijo, pero cuando el espíritu santo, por tus malas decisiones, por tu pecado, porque te has alejado de la oración, has conquistado el espíritu santo de Dios, el espíritu santo se va, entonces ya, es como si te quitaran el ADN, es como si te quitaran el asexo a Dios, es como que, que ya no tienes esa fluidez, y hay un enemigo, que no quiere que tú recibas la herencia, Juan, hay un enemigo, hay un enemigo, que te quiere destruir, hay un enemigo, que te está persiguiendo, tratando de sacarte, lo que tú tienes dentro, que te conecta al padre, que es su espíritu santo, y él te va a hacer airar, él te va a hacer pecar, él te va a tentar, hasta lograr, que tú, con triste el espíritu santo, pero en esta, linda noche, si tú estás ahí, es porque el espíritu santo me dijo, háblale a ello, de que, yo quiero volver a habitar en sus corazones, David, dile a ello, que yo quiero volver a visitarlo, y quedarme dentro, David, dile a ello, que yo quiero volverlo a conectar con el padre, pero que ellos me necesitan a mí, yo quiero orar por Juan, si Juan, me pudiera enviar una solicitud, de llamada, de video, envíala para mí, para que oremos, para que oremos, porque yo sé que tú necesitas oración, yo sé que Dios tiene propósito contigo, yo sé que si tú estás aquí, no es por coincidencia, manda la solicitud, atrévete, atrévete a decir, yo me levanto, atrévete a decir, Espíritu Santo, vuelve, porque desde que te fuiste, me he sentido vacío, desde que te fuiste, he perdido la conexión con el padre, Espíritu Santo, vuelve, Juan, manda la solicitud, y permítenos orar por ti, permítenos orar por ti, alguien le puede decir a Juan, Juan, manda la solicitud, gracias, Espíritu Santo, ok, vamos a continuar, si te animas, hazlo, entonces, el Espíritu Santo de Dios, te está diciendo, yo quiero volver a ayudarte, te está diciendo, yo quiero volver a conectarte, te está diciendo, yo quiero volver a ayudarte, a estar contigo, el Espíritu Santo de Dios, te está diciendo, yo quiero darte acceso, a lo que perdiste, yo quiero darte acceso, a eso que tú, horas, horas, y no sientes la presencia, como antes, no te conectas, como antes, no, no, no sucede lo mismo de antes, que el Espíritu de Dios, te está diciendo, es que me necesitas a mí, va, sona, man, envía la solicitud, Marcos, yo voy a orar por Marcos, que necesita oración, y yo necesito que ustedes me ayuden, a orar por Marcos, pero luego que oremos por Marcos, quiero contarte algo más, algo más que el Espíritu Santo, me anima a que te cuente, algo más que te va a ayudar, basura, Amanda, si el mundo entendiera, que lo único que te hace sentir útil, que lo único que te da acceso, que lo único que te hace sentir en paz, en armonía, es el Espíritu Santo de Dios, porque cuando tienes el Espíritu de Dios, te conecta con Dios, ahora mandará brazo, re, braquía, y los demonios se van cuando el Espíritu viene, y las enfermedades se van cuando el Espíritu viene, dice Brenda, tengo dolor muy grande, seis meses, basó cátarab, yo quiero orar por ti Brenda también, abasana, porque no hay coincidencia, que esta palabra, esté predicándose, el Espíritu Santo, quiere volver a habitar, en muchos corazones, para que Dios, vuelva a hablar, vamos a hablar, yo quiero que ustedes, bueno, hermano, me escucha, sí, lo escucho, por qué quiere que oren por ti hermano, por mi hermano, aquí está mi mamá, por tu hermano, por mi hermano, sí, mi hermano Daniel, que tiene tos, y qué más, mucha gripa, o vamos a orar, en el nombre de Jesús, padre, en el nombre de Jesús, mira, ese joven de esa familia, Daniel, Dios, yo creo que tú puedes hacer cosas grandes, lindas, que tú lo puedes levantar, sanarlo, quítale la tos, dolores de cabeza, quítale todo, pero muy importante, que a medida como tú le quites lo malo, tú le pongas de lo bueno de tu espíritu, para que se mantenga conectado contigo, convéncelo de pecado, convéncelo de que te necesita, y que tú seas tratando en su vida, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que así sea, Dios te bendiga Marcos, y también puedo pedir una última petición, amén, tengo un amigo que se llama Zach, y su familia y él tienen COVID-19, amén, yo voy a escribir esa petición, y junto a mi esposa, voy a estar hablando por él, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? su amigo, Zach, Isaac, ajá, Zach, Isaac, ok, yo escribí la petición, y hoy, se llama Zach, amén, Dios te bendiga, por mantener una comunicación, bendiciones, varón, gracias, 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 escuché esto, gracias, gracias, escuché esto, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando, de que el Espíritu Santo, quiere volver a habitar, en muchas vidas, en una ocasión, y esto quería contarles, y vamos a seguir orando por la persona, bendiciones, Kyle, flores, Dios te bendiga, en una ocasión, había, un maestro, que agarró a su discípulo, y lo llevó a una montaña, y cuando lo llevó a la montaña, había un viento, grande, un viento fuerte, una tormenta, el viento era tan grande, que los árboles, se estremecían, de izquierda a derecha, de un lado a otro, y el maestro, le dijo a su discípulo, yo necesito, que tú hagas algo por mí, Dios te bendiga, hermano, desde México, Oruna, Dios te bendiga, Elizabeth, Dios te bendiga, el maestro le dijo, yo necesito, que tú hagas algo por mí, y lo que yo necesito, que tú hagas, es que camines, en contra del viento, es que tú camines, en contra del viento, y el joven, empezó a caminar, en contra del viento, el viento, era fuerte, el viento, era grande, el viento, soplaba hacia la derecha, y como el maestro, le dijo, camina en contra del viento, el jovencito, empezó a caminar, a la izquierda, y empezaba a caminar, y empezaba a caminar, pero cuando él avanzaba, un poquito, el viento, lo tiraba hacia atrás, y él volvía, y caminaba, era difícil, pero caminaba, caminaba, y cuando avanzaba, el viento volvía, y lo alaba para atrás, y él volvía, y avanzaba, y avanzaba, y avanzaba, y cuando avanzaba, el viento volvía, y lo tiraba para atrás, y el maestro le dijo, te quiero hacer una pregunta, él le dijo, dime, le dijo, ¿qué se siente, caminar, en contra del viento, y el maestro le dijo, el discípulo le dijo, bueno, caminar en contra del viento, es difícil, él le dijo, ¿por qué? dijo, porque cada vez que avanzo un poco, el viento vuelve, y me tira para atrás, cada vez que quiero, ir adelante, y que quiero avanzar, tengo que hacer mucha fuerza, y tengo que hacer tanta fuerza, porque el viento me golpea, que me canso rápido, y me rindo, y no tengo fuerza, para seguir caminando, ni luchando, él dijo, ok, está bien, y el maestro le dijo, quiero que hagas otra cosa, quiero que empieces a caminar otra vez, pero quiero que empieces a caminar, a favor del viento, ya no quiero que camines en contra del viento, ahora quiero que camines a favor del viento, el viento soplaba para la derecha, el cómic se dio la espalda, y el viento estaba detrás de él, y él empezó a caminar, para donde el viento se dirigía, y cuando el viento soplaba, él empezó a caminar, a correr, a avanzar, y era más fácil, pues el viento le ayudaba, luego el maestro le dijo, detente, le dijo, que se siente caminar, a favor del viento, y él le dijo, caminar a favor del viento, es fácil maestro, dijo, porque, dijo, porque ahora, avanzo rápido, porque el viento me ayuda, me empuja, ok, que más, ahora, no tengo que hacer fuerza, ni siquiera camino, ni siquiera hago, hago esfuerzo, el viento me lleva solo, y ahora llego más rápido, más fácil, y todo es paz, todo es ligero, el maestro le dijo, necesito que entiendas algo, la palabra viento, en hebreo, significa ruas, dice el sí, que significa eso, que tiene que ver eso, con lo que estamos haciendo, y él dijo, que no solamente significa ruas, la palabra ruas, significa espíritu santo, quiere decir, que el viento, es como el espíritu santo, que cuando tú vas en contra, de la dirección, del espíritu santo, cada vez que avanzas, te tira para atrás, y no puedes, y cuando quieres, hacer las cosas bien, cuando quieres poner tus fuerzas, si estás en contra del espíritu, es como si caminaras, en contra del viento, que te va, a fatigar, te vas a cansar, y no vas a tener fuerza, para levantarte, no vas a tener fuerza, para llegar, y cada vez que avanzas, un poquito, vuelve y te retrocedes, para atrás, y por eso que hay gente, que dice, por qué no crezco, por qué no avanzo, porque estás en contra del viento, en poca palabra, en contra del espíritu santo, de la voluntad de él, pero cuando caminas, a favor del viento, es como caminaras, a favor del espíritu santo, y cuando caminas, a favor del espíritu santo, pues él te ayuda, él te ayuda a llegar, no habrá problema, que te interpongan en el medio, pues el viento te sopla, te da fuerza, el viento te ayuda, no te cansa, será ligero, manso rey, para la cara bajar, hay gente aquí, que necesita, que el espíritu santo, le sople, yo creo que hay gente, que el espíritu santo, lo va a soplar, en esta noche, lo va a visitar, en esta noche, y le va a decir, estás cansado, estás agotado, no sigues, no avanza, de un mismo nivel, tranquilo, que hoy yo te soplo, hoy yo te ayudo, solamente te pido algo, que empieza a caminar, acorde a mi dirección, empieza a caminar, hacia mi voluntad, la zona manda, y cuando tú camines, a favor del viento, a favor de mi espíritu, a favor de mí, te dice el espíritu de Dios, entonces yo haré, que los demonios se vayan, yo haré, que las enfermedades se vayan, ahora vas a caminar, y no te vas a cansar, pero me necesitas a mí, me necesitas a mí, te dice el espíritu de Dios, me necesitas a mí, gracias espíritu de Dios, gracias espíritu de Dios, aleluya, 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 yo necesito, que tú escuches, una adoración de un mío, y cuando termine, esta adoración, yo quiero que tú, escriba tu petición, cuando se termine, esta adoración, que tú adores con ella, yo quiero que tú, mande tu solicitud, si tú quieres que oremos, por fortaleza, si tú quieres que oremos, por sanidades, por liberación, manda tu solicitud, pero antes de eso, quiero que escuche, esta, esta adoración, y te deleites en ella, dice Roberto, Dios le bendiga a siervos, le deseo, toda bendición, dice ojitos, pastor, buenas noches, desde Lima, Perú, Dios bendiga, la ciudad de Perú, bendiciones, yo necesito, que tú escuches, esta linda, es Mariela Rodríguez, nos escribe de Perú, yo necesito, que tú te deleites, cuántas veces, tú no has contralistado, el Espíritu Santo, todo lo hemos hecho, yo lo he hecho, en una ocasión, y se siente tan mal, tú te sientes frustrado, tú te sientes sin fuerza, tú sientes que predicas, y no es lo mismo, que adoras, y no es lo mismo, que estás en tu familia, y no es lo mismo, que trabajas, y no es lo mismo, porque perdiste la esencia, del Espíritu de Dios, y ves que todo es difícil, dice el hermano Moral, si ustedes no escriben, desde un lugar, díganos de dónde no escriban, dice Moral, Rebeca, hola bendiciones, desde Costa Rica, Dios bendiga Costa Rica, dice Roberto, desde Guatemala, Dios te bendiga, yo necesito, que tú escuches, esta adoración, y ores con ella, te deleites en ella, si tú sientes, que no te sientes hijo, si no te sientes, si te sientes cansado, si te sientes sin fuerza, hay una solución, dile al Espíritu Santo, que vuelva a soplarte, que vuelva a visitarte, que vuelva a estar en ti, dice bendiciones, desde Massachusetts, alabándose a Dios, dice Julia, desde Chile, necesito ahora, que todos escuchen esto, cierren sus ojos, y deleítese, y yo va, atrargan al Espíritu de Dios, de nuevo. Gracias, Espíritu de Dios. Escúchalo, escúchalo, deléctate a Dios. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas que las cosas importantes, perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígueme y hazme, hazme saber que no es mi bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber, que yo estoy mal, háblame, por favor corrígueme, y aunque vuelvas me volver, al camino donde un día caminé, háblame. Gracias Jesús, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Dios es lindo, Dios es lindo, que tú no te duermas hoy sin hablar, que tú no te duermas hoy sin deleitarte en él. Y muchos de ustedes saben que lo necesitan, muchos de ustedes saben que lo anhelan, muchos de ustedes saben que no pueden vivir sin él, que tus problemas, tus dificultades, tus momentos difíciles, tus días de angustia, tus días de desesperación, tus días de depresión, tus días de lágrima en tu cuarto, tus días de soledad, solamente hay uno en la faz de la tierra que puede quebrar con ellos, que puede quebrar las enfermedades, que puede quebrar todo pacto del diablo, que puede quebrar toda brujería, pero te dice Dios, para qué te voy a sanar, para qué te voy a levantar, si te mantiene contristando mi espíritu, la clave es tener mi espíritu, y Dios te bendiga, te dije que solamente iba a durar un momento contigo, pero meditas, medita, medita en esta palabra, si hay alguien que necesita oración, mande la solicitud, pero hoy va a ser muy breve, y yo siento que aquí hay gente que necesita liberación, y me he conectado, para dar ese mensaje que se ve sencillo, pero se ve sencillo, pero tiene mucho peso, así que me tomé el atrevimiento de decirte esta palabra con toda la calma, con toda la paz, con toda la paciencia, en armonía, porque yo sentí, yo siento que el Espíritu Santo a alguien le quería hablar en esa manera, en un sirvo apacible, en una quietud, una palabra que traspase su corazón, que lo desnude, y que cuando esté desnudo espiritualmente, diga, ¿qué tengo? estas manchas, este lodo, este pecado, necesito volver a entrar en la santidad, así que estamos terminando, terminamos, si necesitas oración, por algo, por alguien, por ti, mándanos la solicitud, Dios te bendiga Juan, vamos a seguir adelante mi hermano, y aunque no, mandate la solicitud, preocúpate, eso no es nada, vamos a orar por ti, yo creo que todo lo que están ahí mal, ahora, dice Jenny, por liberación en todas las áreas de mi vida y familia, vamos a estar orando por ti, en el nombre de Jesús, dicen, Talia, necesito que ores por mí, por mi padre Elías, que se encuentra mal, vamos a orar por él, vamos a escribir la petición, por Elías, tu padre, y quiero decirle algo, Elías, mañana, a las nueve, de la noche, hora centro, hora Kansas, búsquelo, si usted está en Costa Rica, si está en Perú, en Panamá, en Chile, en Uruguay, busque, y compare la hora, aquí estarán las nueve de la noche, busque, qué hora serán en su país, para que se conecten, mañana vamos a estar con un buen amigo, un amigo que Dios está utilizando grande, poderosamente, y vamos a compartir un like, mañana, aquí por Instagram, por esta misma plataforma, amén, vamos a orar por oración por mí, Mariela Rodríguez, oración por ti, amén, vamos a estar orando por ti, si te interesa que oremos por ti, en este momento, mando una solicitud, si no te sientes cómodo así, como quiera, vamos a orar por ti, Marielis, Marielis, ¿verdad? Mariela, que vamos a orar por ti, y vamos a estar aquí, mañana a las nueve, de la noche, hora centro, hora cáncer, y estará con nosotros, el hijo del patrón Harrigan, Ismael Harrigan, y va a estar con nosotros, compartiendo una palabra, poderosa, pero lo más importante, no viene una palabra vacía, no viene solamente vanas palabrerías, viene repardo, viene unción, viene liberación, sanidades, y estoy seguro, como lo hemos visto y experimentado, que mañana personas serán libres, a través de este live, mañana demonios ancestrales saldrán, demonios de enfermedad saldrán, demonios de que no te dejan, que tienen tu finanza cautiva saldrán, acuérdate que Daniel, estuvo orando un largo tiempo, queriendo recibir una respuesta, una bendición, y había un principado, que tenía la respuesta de Daniel, estancado, muchos de ustedes no se dan cuenta, que hay demonios que tienen su salud amarrada, su familia, su esposo amarrado, mañana vamos a estar predicando, y orando por liberación, y te aseguro, que cuando Jesús liberta, no hay diablo, que pueda mantener tu hombre atado, tu empleo, y tu economía atado, la gente cambia, la atmósfera cambia, los aires se limpian, cuando viene el Espíritu de Dios, la presencia, la libertad, y mañana vamos a estar orando, por eso hoy quise, solamente traer una palabra, que te dé fe, para que te prepares, para lo que tú vas a experimentar mañana, con, no con nosotros, sino con la presencia de Dios, mañana a las nueve, Dios te bendiga, vamos a orar por esta petición, en el nombre de Jesús, vamos a orar por esta, oración por el mundo, y el otro, gracias Espíritu Santo, Dios te bendiga, no la escucho, no se escucha, hermano, Mariela, ¿me escucha ahora? ¿aló? Hablo un poquito más alto, para poder escucharlo, ¿aló? ¿me escucha ahora? Ahora sí, tiene que hablar duro, o, dígame, el año pasado, tenía como una alergia en la piel, y, una alergia en la piel, el año pasado, sí, me fue al alergólogo, y me hicieron unos exámenes de alergia, salió que era alérgica al pelo del perro y gato, y, me estaban haciendo un tratamiento de inyecciones, me inocularon las proteínas, estaba como siete, ocho meses, y me dio con falta de respiración, varios síntomas, pero gracias a Dios, y te sientes así ahora, tienes esa alergia, y tienes falta de respiración ahora, sí, me quedó esa, esa, los olores fuertes, hacen que, como que, no puede inflar mi pulmón al cien por ciento, de profundidad, y, pues mira, vamos a orar, mírame, pon la cámara donde te podamos ver, donde yo te pueda ver, tú crees que si oramos, Jesucristo puede sanarte, tú crees que si oramos, la presencia de Dios puede sanarte, y que se vaya todo en esta misma noche, pues vamos a orar por ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, algo está pasando, algo está pasando, Mariela, en la vida de Mariela, declaramos sanidades, declaramos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios que levanta, tú eres el Dios que liberta, y que todo espíritu de enfermedad se vaya, que todo espíritu de enfermedad, que el ataque, de ciclo en ciclo, de tiempo en tiempo, la suerte, que la heredad se desasparezca, que manchas se vayan, que falta de respiración, problemas respiratorios, se estirpe, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, ya ella fue sana, no hay espíritu de enfermedad, que la atormente, no hay diablo, una enfermedad, que la toque, su cuerpo sana, ahora en el nombre de Jesús, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu de Dios, que ella sienta tu unción, tu presencia, en forma de fuego, que ella siente el ardor, en su corazón, en su espíritu, en su alma, como quema toda enfermedad, y como sale todo mal de ella, y la deja vivir en paz, y en tranquilidad, y declaramos todos, unánime, de que desde hoy, ella siente liberación, siente paz, siente sanidad, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, que así sea, amén, y amén, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga Mariela, gracias hermano, muchas gracias, bendiciones, de donde, de donde, de donde nos llamas Mariela, de Lima, Perú, y que hora es en Perú, las 10 y 20, las 10 y 20, que bendición, amén, amén, Dios te bendiga mucho, y mañana, acuérdate, vamos a estar aquí, compartiendo una linda palabra, pero también, la presencia de Dios, va a estar poderosamente aquí, para sanar, para libertad, para cadenas romper, Dios te bendiga Mariela, y que Dios esté contigo, en el nombre de Jesús, amén, amén, bendiciones, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu de Dios, gracias, gracias Espíritu de Dios, Dios le bendiga a todos los que estén ahí, y creemos, que Dios seguirá haciendo cosas grandes, y recuerden, que mañana, vamos a estar, con un amigo, un gran amigo, Ismael Harrigan, y va a estar compartiendo, una palabra con nosotros, a las 9 de la noche, ahora centro, y vamos a estar orando, miren, hace unos días, en la presencia de Dios, es tremenda, hace unos días, estábamos haciendo un live, y habían demonios saliendo, enfermedades saliendo, en forma rara, en forma de vómito, cosas raras, así que a muchos, le da miedo a esas cosas, pero créanme, a mí me daría más miedo, mantenerme enfermo, mantenerme atado por el diablo, mantenerme en el mundo, cuando el Espíritu de Dios llega, llega para sanar, para libertad, y Él quiere tocar tu vida, en el nombre de Jesús, si alguien necesita la oración, siga la oración, mándenle una solicitud, de llamada, y oremos, en la presencia, del Dios grande, el Dios eterno, oh Dios, lléname, lléname, oh Dios, vamos, aleluya, 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 si lléname, lléname, aquí está, buenas noches, buenas noches, desde Colombia, pido oración, por Brenda Liliana Gómez, o sea yo, y mi esposo Raúl Gómez, hace seis meses, que nos separamos, y no legalmente, pero cada uno, está en ciudades distintas, y también, para que volvamos, a estar juntos, y por la economía, de los dos, porque también, perdimos toda la economía, el dinero, casa, todo, y, y me dejó, entonces, pido oración, y también, por la familia, el que se pone en contra, de nuestro matrimonio, vamos a orar, él me dejó, no es por economía, sino por, problemas, muchos problemas, que tuvimos, entonces, pido oración, eran, o sea, quedamos sin nada, ni como alquilar, ni como alquilar una casa, ni nada, y, pues hace seis meses, pues no tenemos comunicación, no hablamos, pero yo pido a Dios por un milagro, porque yo creo que Dios puede restaurar un hogar, tiene seis meses, ¿cuánto tiempo tiene que no hablar con él, que no está en la casa? No es que yo lo busco, le mando, lo llamo, le mando mensajes, pero me saca excusas, y el problema fue que siempre la familia se puso, en la mitad. Amén, pues vamos a orar, yo creo que Dios, es quien ordena, mientras usted estaba hablando, yo veo que... Desconozco los motivos por el cual me haya dejado, la verdad, los desconozco, pero pido a Dios, por la restauración de mi hogar. Usted no sabe, ni siquiera por qué él se fue de la casa. Es trágico, ¿verdad? Pero yo sé algo, y es que, la verdad dice que nuestra lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, de las tinieblas. Entonces, si ni siquiera tuvo, quizás motivos sinceros, o honestos para hacerlo, yo creo que quizás sea una fuerza negativa, que está ahí, que está golpeando, que está impidiendo. Como muchas personas, dice usted, Brenda, que usted ni siquiera sabe por qué él se fue, ni siquiera sabe por qué está pasando, ni siquiera sabe por qué hay tanto problema. Así hay personas que ni siquiera saben por qué han caído donde están, que ni siquiera saben por qué hacen lo que no quieren hacer, que ni siquiera saben por qué están actuando así, ni siquiera saben por qué le tocó a ellos ese momento difícil. Pero yo creo algo, y es que Dios es quien ordena. Y todo lo que está pasando en la vida de usted, hermana, se ve como que, como que todo estaba bien, pero que vino alguien y desordenó todo. Y eso me recuerda a la Biblia, que Adán y Eva en el huerto, todo bien, y el enemigo vino, y desde que vino, empezó a desorganizar, porque el enemigo se encarga de desorganizar lo que Dios ordenó. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, pero cada vez que algo está desordenado, también está vacío. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el diablo, lo que le interesa es mantenernos vacío de la presencia, vacío del gozo de Dios. Entonces, ¿qué él hace? Trata de desordenarnos, porque en el momento en que nos desordenamos, entonces estamos vacíos, no vacían de su presencia, no vacían del gozo. Entonces yo creo que si Dios, luego que el enemigo desordenó a Adán y Eva, mandó a Jesús y ordenó todo de nuevo, yo creo que aún Dios está dispuesto a restaurar y ordenar la familia, los matrimonios, los hijos, todo en el yo, en el nombre de Jesús. Padre, para que seas tú tocando sus vidas. Yo oro por ese hombre. Yo oro para que tú lo convenza de pecado. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. rojo, rojo, terriba, saramahá. Y yo oro para que tu Espíritu Santo le dé fuerza, lo convenza de pecado, y él vuelve encima. Y yo oro, Padre, para que todo espíritu del diablo, que se manifestó en forma de desorden, se vaya de su vida, se vaya de la mente de ese hombre, lo suelte en el nombre de Jesús, que suelte en sus finanzas, que suelte en su matrimonio, que suelte en su familia, en el nombre de Jesús. Pre-Tarabás y Cam-Tarabás. Te reprendemos. Fuera, te expulsamos en el nombre de Jesús. Y llena a esta mujer de su presencia y del gozo, de tu salvación, para que ella pueda seguir adelante orando y venciendo. Toda batalla que se le ponga enfrente en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Espíritu de Dios. Así que me despido de ustedes. Y yo creo que Dios es un Dios justo y verdadero. Y que sin su presencia nos vamos a sentir inútil, vacío, seco. Pero que con su presencia y si Él nos llena de Él, no habrá nada imposible para nosotros. Dios te bendiga grandemente, Jenny y todos los que están conectados ahí. Así que recuerde, mañana vamos a estar ministrando y predicando, y orando por liberación, por sanidades, por restauración, y por resucitación de todo aquello que el diablo quiso matar. El diablo quiso matar tu ministerio, matar tus hijos, matar tu matrimonio, matar tu salud. Jesús acercó en un momento llamado Lázaro y le dijo, ven a mí, y los resucitó. Yo creo que no hay nada que el Espíritu de Dios pueda, que no pueda resucitar. Y mañana vamos a estar con Ismael Barrio orando por resurrección de todo aquello, de todo lo que se haya muerto, cualquier área que tú sientas que has perdido. Yo creo que la presencia cuando llega viene a la revista y va a levantar. Así que Dios te bendiga grandemente. Y mañana es a las nueve horas dentro. Nos vemos, bendición. Vamos a estar orando por el llano. Pido oración por la vida de André. En el nombre de Jesús. Vamos a ir. En el nombre de Jesús. Dice Sandy, hace un tiempo, era cristiano, pero me alejé. Y he estado cayendo en pecado. Necesito al Espíritu Santo nuevamente. Siempre que me arrodillo, no lo siento. Quiero que Él vuelva a mí, en el cambio. Y oramos por la vida de Él. Sandy, que sea el Espíritu de Dios. Que vuelva a visitarte como antes te visitaba. Que vuelva a darte sueño como antes te lo daba. Que vuelva a hablarte como antes te hablaba. Que vuelva a visitarte como antes te visitaba. Que el Espíritu Santo de Dios te sople ahí donde estás. Y te llene, y te llene, y te llene, y te bautice. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sacosta. Este usuario que dice Sacosta 16. Si tú puedes enviarnos la solicitud, mándala. Y vamos a orar por bautismo del Espíritu de Dios. Que todo lo que tienen anhelo de Él, Él lo llena y lo toca. Si tú nos vienes a solicitud, oramos por ti. Y creemos que Él te llena, y te llena, y te llena hasta rebosar tu vida de su presencia y de su unción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. a libertar a libertar a los cautivos a libertar a los afligidos a libertar a los enfermos a libertar a los atados a los endemoniados que se vayan de tu vida que te dejen dormir que te dejen ser feliz que te dejen mantenerte en santidad que te dejen serle fiera a una persona que te dejen orar que te dejen ayunar que te dejen congregar fuera todo impedimento que no te deja avanzar fuera todo obstáculo toda limitación en el nombre de Jesús gracias Espíritu de Dios Dios te bendiga buenas buenas noches pastor bendiciones ¿de dónde tú nos llamas? de Maryland de Maryland ¿y tú no has sido bautizada con el Espíritu Santo de Dios? todavía no pastor ha sido muy difícil no sé por qué pero me cuesta mucho tener una vida constante en el Señor es como que lo deseo con todo mi corazón le amo mucho pero me cuesta mucho no sé por qué es como que hay algo que me impide llegar a Él pero mi mente y mi corazón siempre están en Él amén amén qué bien bueno lo más importante es que tú lo anhelas que tú tienes sed de Él y si tú sientes que te cuesta mantener una vida de oración mantener una vida constante yo quiero orar por dos cosas yo quiero orar para que Dios te dé la fuerza de mantener esa vida de oración y para que si es la voluntad de Dios ole Él te toque te llenes te visite amasir abrazo remanda amasó gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús Padre que tu Espíritu Santo la visite Dios mío Padre que tu Espíritu Santo la soja Espíritu de Dios ay 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 yo siento un fuego en tu corazón aliviendo 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 Padre tu Espíritu es real y hoy hemos hablado de Él parece que porque tú quisiste visitar a Él visitar a los que están ahí que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo la llena la toque la levante supla sus necesidades sane sus heridas del arma sane el dolor de su corazón restaure su vida sus dolores ella te necesita hay un corazón que te anhela el Espíritu Santo rebosa su vida de tu presencia donde ella se encuentra toca la espera gloria 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 dale fuerza a Dios dale fuerza para que ella pueda seguir adelante para que ella no se canse para que ella no se rinda a pesar de las distracciones a pesar de los golpes yo veo el Espíritu Santo como me dice yo quiero entrar en ella yo la anhelo a ella wow yo escucho una voz una voz que se conecta contigo y linda hará vacir a Amanda no es coincidencia que hoy hablamos del Espíritu de Dios es como él tratándote de decir yo necesito entrar yo necesito entrar y sabe que yo veo para abrosir a Amanda que a medida cuando tú estás orando y él está a punto de llegar algo pasa y como que te distraes y como que hay un error como que te alejas como que sin querer sin tú querer hacerlo algo pasó y es ahí donde él dice y a punto y él te anhela él te anhela él te anhela él te anhela bro brechar a Amanda déjame sigue intentándolo sigue intentándolo sigue intentando hasta que yo pueda entrar sigue intentándolo porque yo quiero sanar tus heridas sigue intentándolo porque estoy esperando un momento estoy esperando bro yo veo la palabra siete dice él en siete días sigue hora por siete días y cuando sientas desfallecer cuando sientes dejar de hacerlo ahí es donde más quiero que lo hagas porque cada vez que estás a punto de darle acceso a de que él te llene y de que te visita algo sucede pero dice el Espíritu Santo de Dios tú no estás sola en estos siete días yo estaré contigo yo te voy a ayudar a brochar a Amanda en el nombre de Jesús él es que te ha visto llorar en tu momento de soledad dice él que él es tu mejor amigo y que cuando tú has querido contarle tus cosas a otra gente él dice porque se lo cuenta a alguien si yo estoy esperando que primero lo diga a mí Abba Santo Espíritu de Dios dice el antes de tú hablar con alguien primero habla conmigo que el hecho de que tú no me sientas no significa que yo no estoy que yo veo que a veces tú empiezas a orar y tú dejas la oración por mitad y te vas porque tú no lo sientes y tú dices no me escuchas yo no siento nada y dice yo estoy ahí no me deje hablando solo vay sarí vay en sary vay ya vay y vay vay Gracias, Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga y creo que Él te anhela celosamente y que no te pares de intentarlo y que si tú lo intentas una y otra vez y crees que te distraes, sigue intentándolo porque tú lo estás esperando a que Él llegue. Tú lo estás esperando a que Él te bautice. Tú lo estás esperando, pero Él te dice, pero yo también te estoy esperando a que tú lo sigas intentando. Y yo creo, hermana, que si usted lo anhela, Él va a llegar porque donde se le anhela, Él lo visita. Amén. Amén, Pastor. Gracias. Todo lo que dijo es cierto, es todo lo que experimento. Me distraigo fácilmente y es verdad, estuve a punto de ser bautizada con el Espíritu Santo y me distraje. Gracias, Pastor. Dios lo bendiga grandemente a usted y su familia. Amén, que así sea. Bendiciones. Recuérdate, mañana vamos a tener un lindo, una linda transmisión con un ministro de aquí de casa, con Ismael Harrigan, y yo creo que Dios va a hacer cosas lindas. Así que si tienes la posibilidad de conectarte con nosotros, que eso será de bendición. Dios te bendiga. Amén, Pastor. ¿Va a ser por su canal? Va a ser por aquí, sí. Ok. Ok, listo. Gracias, Pastor. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Dios es bueno. Dios es bueno y si usted le cree, Él te salva. Dios es bueno y es real. Abraza, arriba, caramando. Tú me vas a decir que tú no crees en Dios, que Él no te toca, que Él no te llena, que Él no te sana. Tú me vas a decir que los males, la naturaleza, los árboles, los animales se crearon de la nada. No, 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 no. Hay un Dios en los cielos que quiere comunicarse contigo, que quiere libertarte, quiere sanarte, quiere cambiar tu vida. Mau, Sharí, bra, caramá, Sharí. Pero Él le está buscando a alguien que lo anhele. Él le está buscando a alguien que tenga hambre. Él le está buscando a alguien sediento. Santo, santo, santo. Así que Dios te bendiga y mañana nos vemos. Pero no te duermas sin orar, no te duermas sin tratar de sentir su presencia. Que en su presencia está todo. Bendiciones y hasta la próxima. Bye. Hay alguien que está mandando, hay alguien que necesita oración. Hay alguien que necesita oración. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Usted quiere que oren? Sí, dígame. A punto de irse y ahí. Sí, no íbamos ahí. Bendiciones. Yo soy de Honduras. Oh, de Honduras. Amén. ¿Quiere que oren por usted? ¿Por qué quiere que oren? Por nuestra iglesia, para que Dios pueda depositar algo en nosotros, para poderle transmitir a muchos jóvenes que necesitan y que a veces sufren de tantas cosas. A veces deseamos que los demás sintieran a veces ese amor con el que nosotros adoramos a Dios. Entonces, que Dios depositarlo en nosotros para poder transmitirlo a los demás. Sí, pero tú sabes que yo veo, ay Dios mío, yo siento a Dios, esto es una locura. Porque mientras tú me estabas hablando, yo veo el amor que tú tienes por la juventud y el amor que tú tienes por predicar. Y yo veo que tú te preocupas mucho, y que a veces yo veo que tú ves los servicios de aquí, y ves ese fuego y dices, wow, yo quiero eso aquí. Y yo creo que tú empieces a orar, empieces a orar, empieces a orar, porque tú estás queriendo que nosotros oremos por la juventud. Pero yo veo que eres tú, que Dios va a usar para impactar a esos jóvenes. Que tú quieres que llegue un fuego, que llegue un ministro, que llegue un varón de Dios. Pero dice Dios, es a ti que yo te voy a escoger. Dice, no te enfoques en querer que alguien venga y hablar con alguien. Wow, si fulano viniera, si viniera el pastor fulano. Dice Dios, es a ti que yo. Y en el nombre de Jesús, yo oro para que el Espíritu Santo de Dios te toque donde tú estás. Te lleve de su presencia. Mira, tú eres una predicadora y tú no lo sabes, mujer. Tú eres una mujer que predica y tú no lo sabes. En el nombre de Jesús, que él te impacte donde tú estás. Y yo veo aceite de unción cayendo en tus cabezas, en tu pelo. Él te unge, él te unge, él te unge, él te unge. Yo te veo hasta soñándote predicando. Esto es una locura, pero es real. En el nombre de Jesús, que sea Dios avivando el fuego en ti, que cuando tú le prediques a los jóvenes de tu iglesia, que cuando tú hables con ellos, ellos sientan que hay poder en ti y que no solamente tú sea bendecida con esa unción, sino que los jóvenes de tu iglesia, los jóvenes de tu comunidad, que tú avives a muchas jovencitas en el lugar donde te encuentras y que el Espíritu Santo de Dios te fortalezca para enfrentar las adversidades y las persecuciones, porque desde hoy, desde hoy, desde hoy, yo siento que tú vas a ser aquella que animarás a otro a continuar y anhelar la presencia de Dios. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por los jóvenes de tu iglesia, oramos por los jóvenes de tu comunidad y oramos por ti para que Dios te levante poderosamente en ese país y que tú seas la joven y te conviertas en la mujer de Dios que necesitan en ese lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, que así sea. Amén. Y que así sea. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Y ya no te detengas, siga adelante, que yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Esperamos aquí, con los años, escucharla. Allá en Honduras hay alguien, una mujer de Dios que está impactando. Esperamos que esa diga, esa es la joven. Yo diga, Dios mío. Yo lo creo. Lo creemos. Amén. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Hay gente que tiene hambre, hay gente que ora, hay gente que busca, hay gente que quiere ser de bendición para otro. Y usted también no fue creado para estar solo, no fue creado para vivir sentado, no fue creado para morirse en depresivo. A veces la causa de la depresión de alguien, de que alguien se siente vacío, es porque no está haciendo lo que fue llamado a hacer. Descubre en Dios que fue lo que tú ya fuiste llamado a hacer y empieza a trabajar en eso. Y te vas a sentir útil, te vas a sentir bendecido, te vas a sentir que tú eres efectivo en Dios. El mejor trabajo que tú puedes hacer no es el trabajo terrenal, sino para Dios. Así que Dios te bendiga y recuerda que mañana. Que te bendiga Wendy. Aquí tú ves el pastor. Tú sabes que cuando el pastor está en un lugar inevitable, no, no gozar con ese hombre de Dios. Y tuvimos aquí, yo creo que ya lo tienen como a las doce de la noche o algo, llega allá en Luciana. Dios te bendiga Wendy. Pronto, me estuvo comentando el pastor, que si se da esa victoria, pronto vamos a estar ahí nuevamente, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga grandemente y vamos a seguir orando, pero a solas con Dios. Conéctese de todo ya y de hoy, de ahora, vamos a encerrarlo solos. Voy a pagar, vamos a terminar, pero no se duerma. Ore a solas con Dios. Y el Dios que a sol a usted le ora, lo va a recompensar en público, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su vida.